Sí, tenemos todas las actividades que cuando les hablaba del código QR, ustedes pueden ver, están aquí desde el día primero de febrero, que es con padres, hasta la finalización del carnaval, que es el 25. O sea, está una por una. Si ustedes me van preguntando, por ejemplo, les doy solo como ejemplo, mañana 19 de enero, ¿qué tenemos? La cabalgata del anuncio del carnaval de Chapaco en la plaza Luis de Fuentes. ¿A qué hora? A las 10. Entonces va a haber una cabalgata que ustedes conocen, de todas las organizaciones que hacen esta actividad. Hay caballos que vienen desde San Lorenzo, desde el área rural, y se hace el lanzamiento, el anuncio del carnaval de Chapaco. Entonces ahí vamos a tener, con aproximación, 150 jinetes, y eso le da un colorido, le da mucha presencia a nuestro carnaval. Posteriormente, el día 26, tenemos la elección de la reina del carnaval de Chapaco, y así sucesivamente. Vale decir, tenemos toda la cronología del carnaval, el objetivo de esta conferencia.